Este corrido pasó en la placita, estado de Michoacán La carretera costera que llega, pasando por Tecomán Algunas tardes un barco pasaba, cerquitas de Coahuayana A recoger en los ranchos cercados, las cargas de marihuana Eran Ramiro y su amigo Mariano, los que también la sembraban En una playa con gran cargamento, al barco a que le esperaban Un día le dijo Ramiro a Mariano, yo a ti te tengo confianza Quédate solo a entregar esta carga, yo voy a ver a esperanza Cuando Mariano entregó el cargamento, en dólares le pagaron Como eran muchos los billetes verdes, las dudas lo traicionaron Se le hizo fácil tomar el dinero, y olvidarse de su amigo Y en un avión se peló de volada, a los Estados Unidos Las Vegas fue la ciudad que escogiera, para gastarse el dinero Pero hasta allá fue Ramiro a matarlo, en una tarde de enero Vuela, vuela palomita y volando, te paras en esa loma Y a los traidores que nunca se olviden, que la mafia no perdona ¡Guau!